Con su permiso, diputada presidenta, distinguidos compañeros legisladores, vengo a presentar iniciativa por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social y de la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para el derecho, la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos y circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. Parte fundamental de la labor legislativa constituye la actualización de normas jurídicas, acción fundamental para que en el marco legal se encuentre vigente y surta plena aplicación, aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización representa un asunto irrelevante. Sin embargo, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la correcta aplicación del ordenamiento legal que se trate, recordando que la imperfección de la ley pudiese constituir que en esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión. La primera iniciativa que someto a consideración de ustedes precisamente es la que reforma el artículo 51 y la cual obedece únicamente a homologar la denominación de la antes Secretaría de la Reforma Agraria por la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en virtud al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2013. Es por ello que considero importante armonizar nuestra Ley General de Desarrollo Social con la denominación antes referida, en razón de que las leyes deben de ser precisas evitando equívocas imprecisiones de su contenido integral, generando certeza jurídica a los gobernados. La segunda iniciativa es la que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, hecho en virtud de que el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga los anteriores elementos. Se señalan como días de descanso obligatorios nueve fechas, de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo anterior o posterior de la fecha que se trate, es decir, se crean los fines de semana largos. Sin embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se ha llevado a cabo esa armonización con el precepto federal, por lo que sigue contemplando los días de descanso o inhábiles los contemplados antes de la citada reforma. Situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los que va dirigido dicho ordenamiento, así como en las autoridades encargadas de su aplicación, en virtud de que algunos días festivos contarían doble al estar contemplados en dicha ley, materia de la presente iniciativa y en la Ley Federal del Trabajo. Por tales motivos y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el país y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta Asamblea las iniciativas que armonizan las citadas leyes y así dar congruencia a nuestros actos legislativos. Es cuanto, diputada presidenta. Asamblea las iniciativas que armonizan las citadas leyes de la ley 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 de la ley.